Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia explosiva. No olvides suscribirte a mi canal para la continuación de los vídeos. Actualmente, la famosa actriz Handersel, que se ha hecho un nombre con su vida amorosa y sus acciones, está huyendo de vacaciones en vacaciones. Handersel, que vive enamorada de Hakan Sabank. Las imágenes navideñas trajeron una gran influencia en el media en la acusación se planteó en Temizmagazin sobre el jugador que se hizo un nombre al debilitarse. Supuestamente, Handersel se sometió a Boutax estomacal para perder peso. Resultó que Ercel, que regularmente hace deporte para mantener su cuerpo en forma y en forma, no perdió peso de forma natural. Muchos fanáticos de Handersel reaccionaron a esta cirugía. Se hicieron comentarios de que Handersel estaba muy delgada y necesitaba aumentar de peso. No olvides expresar tus pensamientos en los comentarios también. ¿Qué es el Boutax estomacal? El Boutax gástrico es uno de los tratamientos no quirúrgicos para la obesidad aplicados endoscópicamente, en el que tiene como objetivo ralentizar los movimientos del estómago inyectando toxina botilínica a cierta profundidad en ciertas áreas del estómago. El objetivo es crear una sensación de saciedad y reducir la sensación de hambre. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia explosiva. No olvides suscribirte a mi canal para la continuación de los vídeos. Actualmente, la famosa actriz Handersel, que se ha hecho un nombre con su vida amorosa y sus acciones, está huyendo de vacaciones en vacaciones. Handersel, que vive enamorada de Haakansabank. Las imágenes navideñas trajeron una gran influencia en el media en la acusación se planteó en Temizmagazin sobre el jugador que se hizo un nombre al debilitarse. Supuestamente, Handersel se sometió a Boutax estomacal para perder peso. Resultó que Hercel, que regularmente hace deporte para mantener su cuerpo en forma y en forma, no perdió peso de forma natural. Muchos fanáticos de Handersel reaccionaron a esta cirugía. Se hicieron comentarios de que Handersel estaba muy delgada y necesitaba aumentar de peso. No olvides expresar tus pensamientos en los comentarios también. ¿Qué es el Boutax estomacal? El Boutax gástrico es uno de los tratamientos no quirúrgicos para la obesidad aplicados endoscópicamente, en el que tiene como objetivo ralentizar los movimientos del estómago inyectando toxina botilínica a cierta profundidad en ciertas áreas del estómago. El objetivo es crear una sensación de saciedad y reducir la sensación de hambre. Gracias por ver el video. Gracias.